Hola gente, bienvenidos a Music Reaction. Hace cuánto que no reaccionamos a Diana Navarro y yo ya la estaba extrañando. Porque es otro de esos artistas que realmente me mueven, me hacen sentir, me encanta escucharla. Es otro artista, es otro cantante con vida, con mucho sentimiento, con mucha pasión. Y realmente hice muchas reacciones muy bonitas de ella. Porque tiene una forma de cantar muy dulce, muy fina y como me gusta a mí, con mucha pasión. Vamos a ver este video que me mandó José Ángel Sánchez, un seguidor de este canal, un suscriptor. Y me pidió que reaccione a esta canción, Tinieblas. Gente, volvió Diana Navarro y Canarias, ya la estábamos extrañando. Vamos a escuchar. Sí. Galena. Ay, Dios Por Dios Ay, sí La serie se ve para mí Los guitarristas españoles Son los mejores del mundo Es mi opinión A mí me encanta Por Dios Esa guitarra Qué linda Es como un lamento La voz de Diana Oh, por Dios El sol El sol me niega su luna Luna azul Por Dios El sol me niega su luna Luna azul Sí, Anita Sí, sí Sí Por el aroma Conozco la existencia de las flores Y desde el fondo del alma Y desde el fondo del alma Vida el mundo Noche negra de mi sol Noche negra de mi sol Noche negra de mi sol Luz en la sombra escondida Yo vivo en la oscuridad Sin otra luz que mi vida Yo vivo en la oscuridad Sin otra luz que mi vida Luz en la oscuridad Mi luz y vea en mi cantar Luz en la oscuridad Luz en la oscuridad En mi cantar Como la grima sencilla Ay, por Dios ¿Cómo hace sonar esa guitarra? Y mi afán Ay, pregunta Sin que mi Dios me tome a enojo Cuántos matices Sin que mi Dios me tome, mira, puso en mi cara los ojos Sin que mi Dios me tome, mira, puso en mi cara los ojos Ay, tan solo Me manejo del aire, eh, paredes Ya me ahogué, yo Dios mío Dios mío Primero que nada, por favor Esa guitarra es un lujo Un lujazo Y vuelvo a decir, esta es una opinión propia Una opinión propia Para mí no hay como los guitarristas de España No se ofendan de otros países Pero, lo sé Es lo que yo pienso, lo que yo siento Pero, ¿cómo hacen hablar esas guitarras? Estos españoles Por favor Esta es una canción para interpretar Para darle matices Y Diana sabe mucho de eso ¿Qué voy a decir de lo que hace con su bella garganta? Pues por favor, es un espectáculo Cada artista me transporta a un lugar diferente Esta Diana A ese lugar que me gusta De los sentimientos ¿Cómo volvía con esa voz? Por favor, lo que hace con esas cuerdas vocales Esos cambios Pero me sorprendió en esta canción El manejo de su aire Para darle las texturas Y los matices Disminuyendo, subiendo ¡Ah, por Dios! ¡Qué lindo! Últimamente venimos girando mucho el disco No sé si debe ser por las fiestas Que me estoy poniendo más bonito Pero no Creo que son buenos artistas Que estamos presentando últimamente Buenas actuaciones Y se lo merece también Más que nada también Por ese guitarrista También va para él esta girada de disco Y que viva la música española Que me encanta Gente, nos vemos en la próxima Gracias En mi observación Fly me to the moon Let me play Among the stars Let rain Let rain You ¡Gracias! 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 ¡Gracias!